Obviamente la toma de protesta de López Obrador, su discurso, el previo, el medio, lo después del Zócalo, va a dar mucho de qué hablar y vamos a hacer muchos videos en este canal sobre el tema. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre algo que se me hizo bien, bien extraordinario. Así que tiene que ver un poco con la toma de protesta, pero más que nada tiene que ver con una especie de catarsis. Una catarsis de un Peñabot. Un Peñabot, el día de hoy, primero de diciembre, que arrancó la Cuarta Transformación, se está confesando y está empezando a decir, tuiteó, y hay que leerla ahorita porque se va a desaparecer seguramente la cuenta, ¿Cómo operaba el Peñabot? Las confesiones de un Peñabot, ¿no? Sí, todo el mundo sabíamos que les pagaban, pero hasta ahora es como todo. Cuando sale a la realidad, uno se dice, ay, bueno, pues, pues es cierto, ¿no? Está interesante. Y esta es una cuenta, pues, falsa de un Peñabot, ¿no? Obviamente. Y repito, es la única vez que la van a ver porque seguramente la van a borrar el día de mañana. Pero bueno, aquí se va a quedar para el video. Y dice así, este es un Peñabot, Luis Ramírez, no es el nombre real. Y dice así, hoy ya terminó el gobierno de Peña, puedo por fin hablar con libertad, lo confieso, me pagaban para tuitear contra AMLO. Pero bueno, ¿cómo la veo? Y dice varias cosas. Yo y varias personas trabajamos hasta ayer como Peñabot, así. El término oficial es personal de apoyo en redes sociales en este edificio. Y sube la foto del edificio. El número 620 de José María Arteaga Oriente. ¿Cómo la ven? El edificio de los Peñabot. Dice. Siempre se nos pagó muy bien y a tiempo. No tengo queja de eso. Solo me atrevo a hablar por ahora porque ya se terminó el contrato y sus cláusulas. Varios compañeros, sigue las confesiones, ya no se presentaron a trabajar ayer. Se rumora que ya no se les pagaría la quincena. A mí me depositaron mi último pago sin ningún contratiempo. Ayer, 30 de noviembre. AMLO, presidente. Cuarta transformación. Continúa las confesiones. Espero que varios, así como lo hago yo, den su testimonio ahora que terminó nuestro contrato como Peñabots. ¡Bórale! Dice. Sobre todo, espero que lo hagan pronto porque los administradores del centro de apoyo, este, el centro de Peñabots, tienen nuestros passwords y seguramente borrarán nuestras cuentas dentro de poco. ¿No? Así que por eso también quise hacer ahorita este video. Los análisis los voy a dejar para después, pero este video no. En el momento todavía que estoy haciendo este video, esta cuenta sigue, sigue arriba. Pido una disculpa si llegué a ofender a alguno de quienes llamábamos Chairos. Solo estaba haciendo mi trabajo. Está bien, está bien. Hay que ganar. La papa es la papa. También dice, le pido una disculpa a Robles Maluf, a Nacho Rodríguez, a Galván Ochoa, a Genaro Villamil, a Patricio Moreno, a Sabina Berman, a Aristegui Online y otros que no recuerdo. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. ¡Oh! Bueno, pues, cuando menos me robó ahí. La verdad es que yo sí, claro, obviamente sufrí mucho, mucho peña, mucho ataque en redes sociales, en particular en Twitter, porque este es un peñabot de Twitter. Pero bueno, finalmente, ¿no? Robles es este Jesús Robles Maluf o Malof, que también es un personaje, pues, muy, muy influyente, ¿no? Galván Ochoa, el periodista de Proceso, también Genaro Villamil de Proceso. Digo, no, Galván Ochoa es de La Jornada. Patricio Monero, bueno, pues, obviamente Monero, curiosamente no es tan chairo. Sabina Berman, ¿no? Es un personaje así cercano a Morena, Aristegui y otros que no recuerdo. ¡Bah! Disculpas aceptadas. Llegó la cuarta transformación, no hay problema, no hay problema, así sí te perdono. Ya para terminar, dice, les comparto una anécdota. El día de las elecciones se nos dio oportunidad de ir a votar y se nos exigió votar por el PRI, como debía de ser. ¡Voten por Mitt! ¡Cuiden su chamba! Así nos dijeron, con todo cinismo, con todo cinismo, imagínense. Confiso que hice caso y voté por el PRI. Entiendan, nadie quiere perder su trabajo. Yo me pregunto, ¿cuántas amenazas no hubo así? ¡Uh! ¡Infinidades! Y a pesar de eso, mucha gente votó en contra del PRI. Y pues Mitt, continuó el Peñabot, no ganó. Muchos rostros tristes en el centro de apoyo. Centro Peñabot, pues. Quedó claro que el 1 de diciembre, hoy, nos quedaríamos sin chamba. ¡Así es! Así es, porque ya no hay Peñabots y tampoco hay Amlobots, honestamente. No es que ni los necesita. No es que tampoco tenga presupuesto para pagar. Pero no necesita. Tiene a toda la gente a su favor en las redes sociales, cuando menos ahorita. Sigue, la confesión. ¡La confesión del Peñabot! Claro que seguimos trabajando. Nuestro contrato vencía el 1 de diciembre y se nos seguía pagando. Por eso esta cuenta apoyó a Peña hasta ayer. Esto es interesante. O sea, aunque perdieron, al final le pagaron hasta la última quincenda. Y esto también explica mucho por qué varios ex-chayoteros, ya no voy a decir chayoteros porque ya no hay chayo, vamos a empezar a llamar así, ardidos como Loret, como Iriar, como Ría Palacio, etcétera, etcétera. Estuvieron madreando a López Obrador hasta el día de ayer, pero hoy, hoy han empezado a hablar maravillas de él. Y ahorita vamos a leer, escuchar lo que dijo Pablo Iriar hoy. ¡Es increíble! Pero bueno, vamos a seguir leyendo estas confesiones del Peñabot. Total, el punto es que después de las elecciones nos presentamos a trabajar con normalidad. Ese lunes, en el comedor, un compañero me confesó algo impensable. Él votó por AMLO. Claro que le recriminé. Le dije que por su culpa perderíamos el empleo. Entonces él me dijo esto que recuerdo hasta hoy. Me dijo, México es más grande que este empleo mediocre. No podemos seguir engañando a la gente. La transformación es necesaria ya. ¡Oh! Le dijo un Peñabot a otro Peñabot. ¿No? Un Peñabot chairo. A este Peñabot que bueno, cuando menos votó, pues por su chamba. Seguramente esta cuenta será tumbada el día de mañana por los administradores. Hoy no, porque irónicamente hoy es día de azueto por la toma de protesta de AMLO. Por eso quise hacer el video del día de hoy. Por este tuit, porque lo iban a tumbar. Espero que México y todos a quienes insultamos sepan perdonarnos. Comprendan que lo hacíamos por dinero necesario para alimentar a nuestras familias. Espero que este mensaje de disculpa y reconciliación se difunda lo más posible hasta el día de mañana. Cuando seguramente esta cuenta será borrada. ¡Hasta siempre! Y ahí está. La confesión del Peñabot. ¿Cómo la ven? Súper interesante. Y honestamente uno puede decir, ah, es que esto es una estrategia de Peñabot a la derecha. Pero leyendo todo esto, no veo una estrategia de ningún tipo. O sea, la verdad es que no lo veo. No veo tampoco una estrategia de algo más perverso porque no la leo. Creo que sí es una disculpa genuina. Declaro a alguien que no se llama Luis Ramírez, como se pone aquí este cuate Peñabot. Porque este es su bot. Porque vean, por ejemplo, cómo tiene su cuenta de su perfil, ¿no? Es un cuate así, no mamey. Y todo eso, ¿no? Finalmente tiene un perfil falso y se nota muy claro, ¿no? Electras chinas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿no? Este. La, la transforma, la, la. Ahora vamos a ver uno. No se pulen de los niños que creen en Santa Claus. Recuerden que hay adultos que creyeron en AMLO. Por ejemplo, entonces un mensaje como Peñabot, ¿no? Lo de menos es el lenguaje de Paco Ignacio Taibo II. El problema es la prepotencia con la que presume que le dieron un hueso. Bueno, ese es el Peñabot siendo Peñabot. Entonces, ¿cómo la ven la confesión? La verdad es que es interesantísimo. Unas cosas que van a cambiar. ¿Amblobots van a ver? No lo veo. No veo. No hay necesidad, ¿no? López Obrador ni Morena, este, necesitan pagar bots para que le enviar de López Obrador. ¿No? Hay mucha gente, mucha gente en las redes sociales que de manera orgánica, auténtica lo hace. Lo defienden también, ¿no? O sea, la verdad es que no hay presupuesto tampoco para eso. Pero aunque hubiera, no es necesario. Sería el dinero tirado a la basura. Claro que hay redes, las famosas redes de Morena, las que estuvimos peleando hace poco. Pero bueno, son grupos que también de amigos, de compañeros entre ellos, cuates, en fin, que tienen sus respectivos proyectos. Pero yo no los considero tanto bots, pues, por así decirlo. ¿No? En este caso, López Obrador, y que después les pagaban. Esto es lo que es más importante. Pero bueno, quería pasarles estas confesiones de los peñabots. Y bueno, este, gracias por seguirme el día de hoy en esta toma de protesta. Voy a seguir haciendo videos todavía. Les recuerdo que ya pueden comprar ahora sí el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la república. ¿No? Gracias. 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 Gracias.